Se ve perfectamente cómo se le vuelve la cintura. Se le vuelve la cintura porque intenta coger algo que piensa que está ductil, que está de arrepentir. Y encuentra algo que lo que hace es que rebota. Pero rebota de arriba, de abajo. La presencia del bokeh. Bueno, es la punta. Pues este es mi bokeh. Pues ahora en vez de atacar allí, hago lo mismo de arriba a abajo. No es porque él me tiene cogido y yo hago así y a ver si baja. Y a ver si le puedo ir suficientemente rápido porque ya baja. Aunque él me coja aquí, mi peso va de arriba a abajo. Lo vuelvo a repetir como si saltara y me pusiera el mojado de abajo. Si lo veo exagero al principio, lo exagero mucho. No pasa nada. No pasa nada. Tengo que entender cómo cuenta dinámica. Mi cadáver lo voy haciendo más chiquitito, más chiquitito, como ni siquiera, hasta que lo hacen mis tripas. No, ni siquiera. Esto es lo hago por dentro. Esto es lo hago por dentro. Pero esa es la idea. La idea es que él viene muy fuerte y yo estoy presente. No es si yo el que he hecho así. Es él como si fuera una pared. Como si yo quisiera un poco más hecho y reboto. Y ahora eso, en vez de hacerlo así, en vez de hacerlo lineal, lo hago de arriba a abajo. Es exactamente lo mismo. En una técnica física, cuando yo hago así, y lo pongo del sismón. Y le ataco la espalda, como le pongo la piscina cuando se cae. Pues ahora lo complico y lo tengo que hacer lo mismo desde la muñeca. Y le ataco la piscina. Ya aprovechando esto, vamos a desayunar. Es que es la misma idea. Muy grande. Y va a su cuerpo. Él me coge. Yo aprovecho la inercia. Muy grande. Y lo hago. ¿Vale? Igual, lo mismo. Sí, lo tengo cogido en la estructura. Lo pongo chiquitito. ¡Uf! Y si no, pues lo hago grande. ¡Eso es muy bajo! Lo que se ayunan es que pueda ser... Como aplicar. ¡Uf! ¡Uf! Pero eso está en otro tronco. Y por ahí no puedo entrar. Tengo que entrar por lo básico. Tengo que entrar por lo básico. ¡Eso es muy bajo! ¡Eso es muy bajo! Cojo el bebé. Resulta que el bebé es de Iron Man. Pesa un huevo. Y digo a la madre, paparillo, ¿qué pesa el bebé? ¡Toma! Mientras más visual, más fácil lo tengo. ¿Vale? Una ola grande. ¡Uf! ¡Uf! Y en esa ola grande, porque ves un montón, tsunami, lo puedo hacer más chico, 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 hasta algún punto. ¡Uf! Pero la estructura de mi cuerpo es la misma. Pero la estructura de mi cuerpo es la misma. Lo que se le da perfectamente, pues es perfectamente como anda y como se coloca. Es el hombre de la equidad andando. Al principio de los tiempos empezó a armar mi diogurio. ¿Usted cree que hace los seguidos? Y dice, conseguir hacerlo andando. Eso fue lo que hemos dicho. Y eso es lo que haces. ¿Vale? Eso es más solta, 100%. ¡Uf! Peso. Me lo pongo aquí. Y yo tomo que lo regalo. ¡Uf! Y como es todo. Mira, yo lo entiendo, es una técnica para entenderlo. ¡Coge! No puedo entrar ahí. Hago espacio. ¡Argh! ¡No me acepto tu energía! Y la llevo a la parte de atrás de su espalda por la barbilla. ¿Ok? Sí, salió un aviso.